algunas veces nos hemos encontrado con palabras de las cuales desconocemos su significado o su ortografía y nos vemos en la necesidad de buscarlas en un diccionario acompáñenme en el siguiente vídeo les explicaré la forma correcta y práctica para hacer una búsqueda efectiva contenido que pertenece a la siguiente competencia enriquece su vocabulario básico con palabras generadas con la aplicación de diferentes estrategias el uso del diccionario veamos el diccionario que es un libro que nos sirve como una herramienta de consulta recopilación las palabras que forman parte de alguna lengua se encuentran recopiladas o reunidas en el diccionario significado consultamos el diccionario para saber el significado de las palabras que desconocemos y ortografía también consultamos el diccionario cuando deseamos o necesitamos saber cómo se escriben las palabras cómo usarlo correctamente las palabras se ordenan alfabéticamente según la letra inicial este es nuestro alfabeto recordemos que está formado por consonantes y vocales aquí presento las vocales a e i o u y todas las demás son las consonantes y el orden correcto es a b c d e f g h i j k l m n n o p q r s t u v w x y y z ese es el orden correcto veamos atentos cuando se abre un diccionario en cualquiera de sus páginas se observa que en la parte superior aparece escrita una palabra la de la página izquierda corresponde a la primera palabra que se encuentra en dicha página la de la derecha corresponde a la última estas son las palabras guía que ayudan a realizar búsquedas rápidas también buscamos la letra inicial de las palabras para que sea más fácil y efectiva la búsqueda así veamos por acá número uno las palabras se ordenan alfabéticamente según la letra inicial aquí tenemos algunos ejemplos algunas palabras lápiz guitarra rueda tenedor hombre botella estrella estrella perro café sol mano abuelo y zapato estas palabras están escritas pero están desordenadas no están ordenadas alfabéticamente ahora si nosotros queremos ordenar alfabéticamente nos quedaría primero ajá abuelo porque la a es primera letra del abecedario verdad o del alfabeto después le seguiría botella porque la consonante b es después que la a luego café porque la c es después de la de la b verdad muy bien le sigue ahora estrella que la e está después de la consonante c luego le sigue guitarra que la g está después de la e verdad tenemos también hombre la h está después de la g lápiz lápiz la l está después de la h mano que la de m o la letra inicial está después de la l le sigue perro la p que está después de la m rueda la r está después de la p verdad sol sol la s está después de la r muy bien tenedor la t está después de la s y finalmente zapato que sabemos que la z es la última palabra del alfabeto ya ahora veamos número 2 vamos a ver las palabras las que tienen la misma inicial se ordenan alfabéticamente por la segunda letra veamos aquí unos ejemplos tenemos maceta mecha miel músculo y molino pero nos damos cuenta que están desordenadas aquí no están ordenadas alfabéticamente ahora si nosotros deseamos ordenarlas alfabéticamente nos vamos y tomamos la segunda letra y nos quedaría maceta porque porque la a es la primera letra del abecedario pero también es la primera de las vocales verdad le sigue mecha porque porque la e está después de la a luego le seguiría miel igual verdad la y está después de la e tenemos molino la o está después de la i y finalmente tenemos músculo la u es la última de las vocales está después de la o ya muy bien bien hecho y ahora tenemos número 3 las palabras que tienen la primera y la segunda letra igual se ordenan por la tercera letra y así se sigue veamos aquí otros ejemplos tenemos trabajo tren tres trichizos tranvía traer tragar trineo trozo trueno truco triple tritón 30 trébol ahora veamos cómo nos quedarían ordenadas alfabéticamente nos quedaría trabajo porque tiene la vocal a verdad la siguiente sería traer aunque tiene la tercera letra igual que es una vocal nos vamos a la cuarta que en este caso es una e que está después de la b le sigue la palabra tragar también tiene la misma letra en la tercera pero la cuarta letra es la g que va después de la y ya luego le sigue tranvía igual la misma tercera letra pero en la cuarta letra vemos la diferencia que aquí es una n y la n está después de la g ya la siguiente letra es trébol aquí ya cambia porque la tercera letra es una e y la e es después de la vocal a verdad le sigue la palabra 30 30 la tercera letra es una e pero si nos vamos a la cuarta letra es una y que está después de la b entonces 30 va después y le sigue tren igual misma tercera letra pero a la cuarta letra ya le va a cambiar que es una n en este caso la n está después de la vocal y tenemos también la palabra 3 igual tercera letra una e nos vamos a la cuarta letra que en este caso es una s que está después de la n entonces por eso es que es este supuesto o su lugar la siguiente es trillizos aquí ya es la sílaba tri la tercera letra es i y vemos que está la i después de la vocal e entonces aquí no hay ningún problema ya lo sabemos le sigue trineo trineo igual tercera letra i nos vamos a la cuarta letra y vemos que es una n y vemos que la n está después de la l entonces por eso es que aquí es el espacio para la palabra trineo y tenemos aquí triple igual misma tercera vocal i nos vamos a la cuarta letra que es una p en este caso que va después de la n entonces este es el espacio correcto para triple ya y está también tritón lo mismo tercera misma letra que es una vocal i la cuarta letra que es una t que vemos que es la t va después de la p en el orden alfabético entonces por eso es de que aquí tiene que ir la palabra tritón este es su lugar ya continuamos con la palabra trozo las primeras dos letras es igual la tercera letra ya cambia que es una vocal o y que ya sabemos que va después de la i verdad muy bien tenemos la palabra truco aquí no hay pierde vemos que la tercera letra es una u y la u es la última de las vocales entonces este es su espacio correcto ya y la última trueno tercera letra u pero si nos vamos a la cuarta letra es una e y vemos que la e va después de la consonante c entonces este es el espacio para la palabra trueno muy bien terminado bien hecho comprobemos y recordemos conociendo y practicando el uso correcto del diccionario como lo vimos en los pasos anteriores se nos facilitará la búsqueda de palabras de forma práctica por ejemplo aquí tengo estas palabras abierto abeja ablandar abajo si yo quiero buscar en el diccionario abierto yo ya sé que me tengo que ir a ab y y no buscar desde el principio y tampoco buscar desde el final de la página ab y con la vocal y si vemos ab y con la vocal y es que va a estar por acá aquí está lo mismo pasa con la palabra abeja a b a b abeja y está ahora a blandar a blandar la l es una de las consonantes que está en la parte de en medio del alfabeto y podemos irlo buscando por esta parte en este caso está por acá y la palabra abajo veamos la palabra abajo abajo nos damos cuenta que después de la vez sigue la pensemos es es la primera letra del alfabeto entonces lo podemos encontrar en las primeras abajo aquí está ya es así como vamos a ir buscando de una forma práctica ahora veamos las ventajas del uso correcto del diccionario que conocemos significados nos ayuda a ampliar el vocabulario aclara dudas sobre significados y escritura de las palabras y nos ayuda a adecuar las palabras según sea el contexto en el que estamos ya muy bien y es así como terminamos muchas gracias que fácil verdad espero que con esta información se les facilite aún más la búsqueda y el buen uso del diccionario y y Gracias.